Que un amigo vas a encontrar, que de la mano, que de obedeci, nos da la vuelta, vamos a dar Un saludo ¡Vamos, vamos! ¡Alcantina! ¡Vamos, vamos! ¡A ganar! ¡Que esta barra aquí lo espera! ¡No te deja, no te deja dar el sal! ¡Vamos, Alcantina! ¡Vamos! ¡A ver si lo vas a ver! ¡A turo! ¡Ya llorando de 30 grados! ¡A ver si lo vas a ver! ¡Las compás lo vas a ver! ¡Para donar el barato y el pelle! ¡Gracias, te sirve, ¿qué se siente? ¡Tené, de casa, tu papá! ¡Te juro que aunque pasen los años! ¡Nunca lo vamos a olvidar! ¡En el otro atentor! ¡El gallino va a curar! ¡Ven, de casa, tu papá! ¡Te juro que aunque pasen los años! ¡Nunca lo vamos a olvidar! ¡Gracias, te juro que aunque pasen los años! ¡No te deja, no te deja, no te deja, no te deja! ¡Ya vájame la attorney!!! ¡Tené, de casa, tu papá! ¡Me está bien! ¡Para donar el barato y el pelle! ¡Data sinيا, te crees...! ¡Gracias!